Entonces, ¿qué hacemos? Dímelo, chamaco. 15 baches en la casa. Ustedes me conocen y en esta vuelta vine con el Barbie. Anotame otro palo pa' la colección de... Ando con mi chan. Tú traes a tu amiga. Dime pa' dónde van. Si tú quieres que te sigas. Sé que de mí hablarán. Voy a repartir bambas. Si yo te pongo el hot dog, tú ven y pones los panes. Chamaco. Entonces, ¿qué hacemos? Pequemos la pelota. ¿Y cómo le decimos? Chiquilla, mucha ropa. Así no estás ni cagando. Compañeros, eso no importa. No sabés que andamos contigo y se suelta. Entonces, ¿qué hacemos? Pequemos la pelota. ¿Y cómo le decimos? Chiquilla, mucha ropa. Así no estás ni cagando. Compañeros, eso no importa. No sabés que andamos contigo y se suelta. Arriba de mi cama sin atado yo te montaré, no pararé. Amarraré con servilletas encima te lo serviré. Rejuñame y másticame. Que me gusta el mazoquismo y los brazos de a tres. Como enfermera se disfraza. Cantina y fuma prende los terrazas. Saca frutas de colores como los emojis de guasa. Ven y tráeme a tu amigo que aquí solo está en la casa. Pásame la botella y pasa. Arriba mío. Ven, déjame esa cola. Cuidado que ando armado y no tapo de la pistola. Arriba mío. Ven, déjame esa cola. Ven y trae a tu amiga que tengo la casa sola. Entonces, ¿qué hacemos? Dejémosle en pelota. Y como le decimos. Chiquilla mucha roba. Así nos están ni cagando. Compañero, eso no importa. No sabés que andamos contigo y se suelta. Entonces, ¿qué hacemos? Dejémosle en pelota. Y como le decimos. Chiquilla mucha roba. Así nos están ni cagando. Compañero, eso no importa. No sabés que andamos contigo y se suelta. Quítate la ropa que te monta arriba mío. Sé que te gustan con el pique de bandío. Es el libro, mami, yo ya me los he leído. Te lo juro que un culo como el tuyo yo nunca había conocido. Trae a tu amiga que igual me hablo por interno. Las dos son unas demonias llevándome al infierno. Las mamás de la puta que me chingo. No paran de decirme que quede que sea su yerno. Chateando soy el club con el perreo. Los educo. Al mago no se le puede hablar nunca de truco. Le gusta vacilar las parcelas de batuco. De camino pa'l jangueo se tira su mameluto. Brrr. Brrr. 15 boches la calco. Entonces, ¿qué hacemos? Dejemos la pelota. ¿Y cómo le decimos? Chequilla mucha ropa. Así no me estás ni cagando. Compañero, eso no importa. No sabés que andamos contigo y se suelta. Entonces, ¿qué hacemos? Dejemos la pelota. ¿Y cómo le decimos? Chequilla mucha ropa. Así no me estás ni cagando. Compañero, eso no importa. No sabés que andamos contigo y se suelta. Arriba mío, meneame esa cola. Cuidado que ando armado y no te hablo de la pistola. Arriba mío, meneame esa cola. Ven y trae a tus amigas que tengo la casa sola. Brrr, brrr. Kinzabach en la casa. Dímelo, chamaco. Ustedes me conocen. Ya en esta vuelta vine con el party. Este año es de nosotros. Y el próximo, y el próximo, y el próximo, y el próximo. Aquí no se duerme, se descansa a veces. Hablando con el king del perro. Tu taita. El bar. Dímelo, Kinzabach. Que el Kinzabach está en la casa, mami. Tu papá. Ey. Esto es White Bull Récord. Gringuito Récord, la familia. Los ninjas. Dímelo, aquí en el murciélago. Aquí en el murciélago. Aquí en los controles. Este palo tras palo. Vamos a mandarle. Anotame otro palo pa' la colección de hits. De perro en un murciélago. Pa' que se peguen. Pa' que lo bailen más, mami.